Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Aislinn Derbez Pero no nos había tocado realmente conectar más profundo, ¿no? No, no nos había tocado. Creo que en los últimos años nos habíamos cruzado bastante por cosas de Manolo, por otros amigos, pero sí, creo que fue hasta este último viaje en el que conectamos mucho más y tuvimos ahí unas buenas pláticas. Estuvo muy chistoso y muy divertido. Burning Man fue una experiencia para los dos yo creo que súper brutal. Sí, muy enriquecedora, ¿no? Sí, y me encantó conocerte desde otro lugar, como desde un lugar mucho más profundo, mucho más libre. Me encantaría que platicáramos un poquito como de ese lado que yo no conocía tuyo, que me ha sorprendido muchísimo, porque eres un hombre bastante profundo. Ay, gracias a ti. Y creo que la gente no lo sabe. Qué bueno que hayas visto eso. Lo mismo vi, la verdad. Es que sí, creo que fue muy especial encontrarnos ahí fuera de tantas cosas, ¿no? En plena libertad. Justo lo platiqué con algunos amigos que tenemos en común, que nos encontramos. Y sí, también vi una mujer libre, una mujer plena, una mujer que estaba disfrutando. Echando un chingo de desmadre. Echando desmadre también, claro. Y bueno, lo que te había platicado, o sea, a mí a veces me resulta un poco, no quiero decir difícil, pero creo que tener una entrevista de repente es ponerse un poco vulnerable ante muchas cosas. Entonces, hacerlo ahorita contigo, después de haber conectado, me parece que fue una muy buena idea. La verdad, sí, dije, ¿será que le gustan las entrevistas o no le gustan? Porque también no te quería incomodar, porque luego así es medio pinche, como que somos amigos y te quiero invitar a mi podcast. ¿Qué tal si no se te antoja? No, pero también yo creo que, bueno, que esas cosas pasan, ¿no? Y también está padre de repente la honestidad de la gente. ¿Qué sientes en las entrevistas? Cuéntame. Mira, tengo una entrevista muy grabada y que fue muy especial, que es una portada para Squire y fue Lidia Cacho la que me hizo la entrevista. Después de esa entrevista, como que entendí que de verdad hay cosas mucho más profundas y mucho más interesantes que puedo compartir y que responder a cualquier chisme, cualquier cosa, ¿me explico? También justo lo que te platicaba hace rato, cada vez más con el paso de los años valoro mi tiempo y en qué lo gasto, ¿no? Y siento eso, que de repente te pones en un lugar vulnerable, seguramente te ha pasado estar en una entrevista en la que es como, no, 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 todo bien, no te vamos a tocar nada personal y de repente cuando estás a media entrevista y en vivo, viene el sablazo. Te clavan en el cuchillo. Sí, sí, sí. Total, y bueno, pues tienes que vivir como con ello, que eso es un poco loco, ¿no? Como esta idea de tienes que vivir con ello. Yo también ya me estoy quitando esa idea de que a mí no me toca vivir con muchas cosas. O sea, sí te ha pasado que de repente dices, ¿sabes qué? No me siento cómodo, se está juntando en los medios y todos me quieren entrevistar, pues me sigo de largo porque en este momento no se me antoja, ¿por qué tengo que hacerlo? Solamente porque soy actor, ¿no? Sí, totalmente. Al final, creo que tú y yo tenemos mucho que agradecerles, o sea, también han estado ahí y nos han llevado a muchos lados compartiendo nuestros proyectos y demás. Pero sí, a veces no es fácil y a veces sí nos cansamos y a veces lo malo es que, bueno, siempre nos van a tirar de mamones cuando hacemos eso, ¿no? Nos van a dar con todo. Y es difícil, claro, y de repente hay días en los que, pues como todo el mundo, estás pasando por cosas complicadas, temas familiares. Y no tienen mucho tacto, no hay mucho tacto para hacer preguntas cuando hay momentos rudos familiares. Y pues normalmente lo último que quieres es hablar de las cosas que tú todavía no has superado, que no has acomodado adentro y ya te están preguntando cosas súper fuertes, ¿no? Sí, que no sabes ni qué decir, ¿no? Claro. Total. Sí, yo por eso agradezco mucho estos espacios. Están muy bien, son muy sanos. Y creo que también es la oportunidad de demostrar un lado que no puedes contar muchas veces, pero que está padre. Digo, yo soy muy reservado con muchas cosas, pero hay unas cuantas que sí me gustaría que la gente de repente pueda conocer. Creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común. Creo que nos parecemos en algunas cosas, empezando con el hecho de que tú eres actor desde que eras muy chiquito y la gente te reconocía y fuiste famoso desde que eras niño. Yo no fui famosa ni actriz desde niña, pero tuve una familia y un papá por el cual la gente sabía yo quién era, ¿no? Entonces tú dime, ¿de qué manera sientes que te afectó el tener esa fama cuando eras niño? ¿Hubieras preferido no tenerla o sientes que te afectó en algo a la persona que eres hoy en día? La verdad es que no. Yo abrazo muchísimo haber vivido todo eso porque desde muy niño fui un niño muy responsable. También por cómo me tocó por la estructura de mi familia, ¿no? Que sí, prácticamente con mi mamá. Y bueno, también aunado al trabajo, creo que creo que eso me dio muchas herramientas que al día de hoy me hacen ser lo que soy. ¿Y te divertía? Muchísimo. Me la pasaba muy bien. ¿No te daba ansiedad? Como no puedo ir a la escuela, no puedo ir a disfrutar. Es que mi mamá, la neta, se rifó muy cabrón. ¿Por qué? O sea, no faltabas realmente. No es como que te perdiste años. Sí faltaba bastante, pero pues me tocaba aplicarme y ella me ayudaba a estudiar y demás. Pero siempre se encargó de darme como ese mundo. O sea, nunca me perdí de ese mundo y creo que es muy importante para nosotros no encerrarnos a lo que de repente estamos viviendo que está fuera de la realidad. ¿Me explico? Vas a alguna cosa, te tratan de alguna forma que es como increíble y tienes esto y tienes lo otro. Pero creo que uno tiene que estar muy consciente de que eso no es la realidad. Y no te creías mucho así cuando estabas en la escuela. No te decían así todos tus amiguitos así que, ay, sí, tú te crees mucho porque eres famoso. No, de hecho me buleaban. O sea, y mucho, sí, claro, mucho tiempo me bulearon. Lo cual, y seguro te pasó como... Puta. O sea, yo fui como el actor, pero era una cosa como medio despectiva, como... Sí, como en lugar de verlo como algo cool, era como de, ay, qué oso tú, ¿no? Sí, 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 el actor, no sé qué, como que nunca... Y la neta me jodía bastante que lo estoy dando todo ahí, estás metiéndote con mi esfuerzo, ¿no? O sea, no estás hablando de cualquier cosa. X, al final pasan los años y a veces en la niñez hay un poco de crueldad, ¿no? Por cosas que uno ve en su casa y que a veces exteriorizas con otros niños, ¿no? Y en resumen creo que sí, que al contrario, creo que no me perdí de nada. No, no creo, estoy seguro que no me perdí de nada y que gané mucho. O sea, que entendí desde muy joven la responsabilidad del trabajo, de pararse en un set, de lo que costaban las cosas, y eso al final me construyó como persona. Qué bonito. Sí, a mí también me buleaban de chiquita, la verdad. ¿Qué te decían? Sobre todo por mi papá, porque yo la verdad es que no hice nada como tú en el medio artístico cuando era niña. Al contrario, mis papás creo que me cuidaron mucho y les daba mucho miedo meterme en ese medio antes de que yo fuera adulta, precisamente porque conocían todo eso y decían, no, mejor que vaya a la escuela como niña normal. Pero sí, o sea, todo el tiempo se la pasaban diciéndome frases de mi papá, así de, fue horrible, fue horrible, pregúntame, pregúntame, no sé qué. Óigame, no, óigame, no. Y yo así como de, ya, por favor, déjenme en paz. ¿Cómo? Qué chistoso. Bueno, qué chistoso ahorita, pero en ese momento qué horror, ¿sí? Y fíjate que lo que más me angustiaba y que eso sí me causó como una sensación muy fuerte fue que nunca podía convivir con mi papá en lugares públicos. Nunca podía tener la atención de mi papá más de un minuto sin que alguien interrumpiera. Lamentablemente, mi papá siempre daba la foto, siempre daba, nunca dijo que no a nadie. Y eso no sé, digo, por un lado es bueno, por otro lado era doloroso para los que estábamos cerca de él, que nunca podíamos tener una conversación de más de un minuto de largo porque siempre llevaba a alguien a interrumpir, que la foto, que no sé qué. Y eso me generaba una ansiedad como de, necesito hablar con mi papá, tengo un minuto para decirle todo lo que le tengo que decir. Y después se cortaba la conversación y después se nos olvida que seguía. Y era como todo el tiempo cortada, por lo menos en el exterior no había momentos de calidad con mi papá. En el interior, adentro de las casas, pues tal vez sí. Pero esa parte, fíjate que sí la sufrí, como que me dolió un poco. Y la otra es que me asustaba la gente. Yo estaba tan chiquita, imagíname yo como de 3, 4, 5, 6, 7 años. Y de repente llegaban masas de gente a pedirle autógrafos y cosas. Y mi papá era así como de, bueno, pues ahí me siguen porque no se pierden. Entonces ahí tienes a la niña chiquita así de, no, papá. Y yo sentí que me iba a matar la gente que me iban a ir. De repente ya se amaba el invitanguita ahí, ¿o qué? Sí, pensaba que me iba a perder. O sea, como que sí, sí me traba un poquito de ansiedad. Y eso todavía lo tengo hoy en día. ¿Cómo que te quedaste con eso? Esa sensación. Yo un poco como tu papá, la verdad. Yo sí estoy muy acostumbrado a que llegan, foto y encantado. Hasta el día de hoy. No eres de los que dicen, no, ahorita no estoy comiendo, por favor. No, la neta, no. Y hubo, hace un rato, no me acuerdo cuando pasó, a principios de año, fui a un festival y nada, estaba ahí en medio de todo el mundo y la cosa. Y de repente, pues bueno, empezaron las fotos. Pero imagina que era un festival en el que habían ciento y tantas mil personas. Sí, me imagino. Se empezó a salir un poco de control. Y claro, yo también iba con mis amigos. Yo estaba en medio de un rodaje. Y ese fin de semana, muy chistoso porque a los que más quería ver era a Hombres G porque es el único recuerdo que tengo de mis papás juntos. Entonces yo a eso iba prácticamente, ¿no? A ese festival. Y empiezo a salirse de control justo cuando estaba Hombres G también. Y yo quería vivir ese momento, ¿no? Entonces sí me tocó en un momento decir, perdón, ahorita no, pero nada, ¿no? O sea, agradeciéndolo igual. Y sí, pues no sé, había gente que no se lo tomaba tan bien. No pasa nada, la verdad. Pero ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo me resuena muchísimo porque me estaba contando esta anécdota. Mi papá me decía, mira, yo cuando no era famoso podía salir, saludaba al vecino así de, hola, y me seguía. Y el vecino de, ay, Eugenio, qué lindo es, qué amable. Diez años después, mismo vecino, misma situación, pero yo soy ultra famoso y vuelvo a hacer el mismo saludo así de, ay, Eugenio, este ya se le subió. ¡Ah! O sea, ya nada más, salió y me hizo así de... Sí, 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 no se acercó. O sea, ni siquiera se acercó, no me saludó. Eso está cañón, ¿no? ¿Sabes? Mira, al final creo que también hay una expectativa y se esperan cosas de nosotros en general, de la gente. Creo que es una muy buena reflexión en la vida. Yo lo he utilizado como una buena reflexión de no juzgar, de no juzgar y de saber que cada quien está viviendo un momento específico. Y ante eso, ¿no? Evidentemente nunca se vale creo de ser grosero. Creo que eso sí no está padre. Eso sí no. Podrás ser como minimalista en tus palabras, nada más como que sonreír, pero ser grosero tampoco. Sí, no, 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 porque tampoco va de eso. A mí la verdad es que hay una cosa que al día de hoy me conmueve mucho como de, ok, me están pidiendo una foto, o sea, ¿qué significo yo para esta persona? Exacto. Es que eso nos pasa mucho, que a veces sentimos que nada más nos están pidiendo la foto para que ni les importamos, ¿no? Que les vale más pito, que ni siquiera luego saben cómo nos llamamos. Que nunca han visto algo nuestro. No, yo sí lo decía desde otro lado. Yo lo decía desde el lado de que, no, de que sí me sorprende como de, ok, ¿a quién le pediría yo una foto? O sea, ¿qué tiene que significar alguien para mí para yo pedirle una foto, ¿no? Entonces, como que es como, órale, o sea, significó algo para esta persona. Ahora sí, también me ha pasado que es, no sé dónde sales. No sé cómo te llamas, pero. A ver una foto, tú venga, nos lo tomamos. O que te dicen otros nombres. Es que a eso voy. Hay muy buenas experiencias. Hay como dos experiencias distintas, exacto. Una es el que nada más quiere la foto para presumir que había un famoso y ponerlo en su grupo de WhatsApp y decir, mira, me encontré un famoso, ¿no? Y esa sensación, la verdad, es que sí se siente un poquito fea. O sea, sí nos sentimos un poquito como animalitos de circo. Como decir, ay, amigo, o sea, si de verdad ni siquiera sabes cómo me llamo, si no has visto nada mío, pues, abórratela. Pero luego hay gente, o sea, que es de verdad de las cosas más gratificantes. Cuando te dicen realmente, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces, o escuché esta cosa tuya, o esto que pusiste me hizo sentir algo súper bonito, o esta película me movió algo, o te vi en tal parte y sentí esto. Eso no saben cómo llena el corazón. A esas personas sí da un gusto enorme darles la foto, saludarlas, hacerles tantita plática. Entonces, como que están las dos experiencias, ¿no? La verdad es que han sido, de verdad me han tocado pocas malas experiencias. En general, no sé, mis experiencias, justo lo que dices, de repente te cuentan unas cosas de lo que ha significado ver tu trabajo para ellos, de lo mucho que te admiran, de lo que significas también para ellos, un ejemplo a seguir laboralmente en otras cosas. También eso, hablando de las expectativas y de lo que se espera de ti, también eso puede llegar a ser un poco desgastante, porque es duro también sentir que tienes que cumplir con eso y que tienes que estar ahí a ese nivel. Y si no estás, entonces ya no eres. Ya se juzga y ya se señala. Te digo, al final, vayan todos a terapia, porque es lo mejor que te puede pasar. Eso te iba a preguntar. O sea, uno es, ¿qué tan crítico eres contigo mismo? Muy bien. Ajá. Y otra, ¿qué haces para mantenerte sano y cuerdo mentalmente? Sí. A ver, crítico, laboralmente soy muy crítico. Personalmente, creo que no tanto. Creo que sé hasta dónde exigirme también. O sea, soy bastante empático conmigo mismo, pero tiene que ver justo con la otra pregunta, con hacer un trabajo personal en muchos sentidos, ¿no? ¿Trabajas en ti, en tu interior? Sí, mucho. Yo llevo mucho tiempo con mi psicólogo. Llevaré cuatro años, cinco con el mismo psicólogo. Ha sido maravilloso poder saber que se puede estar mejor siempre. Que hay formas y que hay ciertas cosas que uno viene arrastrando y que están ahí y que no te das cuenta. Entonces, de repente hay que profundizar. Y es duro también. Y es duro enfrentarse a eso. Y de repente sabes que va a doler, pero vamos a ello. Y eso ha sido muy bueno. O sea, a mí me ha ayudado mucho a tratar de separar muy bien en mi vida personal, de mi vida laboral, de dejar al Alejandro tan controlador con sus cosas desde niño y que quiere que todo salga bien. Y entonces, si algo no está bien, ya se queda ahí. ¿Qué te pone así a dar vueltas en la cabeza? ¿Dónde eres más crítico? ¿Qué es lo que más así te causa como ansiedad en ese sentido? Esto no se lo he contado a nadie. Bueno, a nadie como en público. Pero yo tengo un ritual todos los días que llego a trabajar. Trato de remontarme a ese Alejandro que soñaba con llegar a ese lugar. Al final, seguro te ha pasado. Soñabas con alguna cosa y sucedió. Y de repente ya soñas con otra. Pero es bueno de repente ver hacia atrás y decir, OK, está valiendo la pena. Me encanta eso. Sí. Entonces, me remonto a cosas, me remonto a momentos duros también. Y es, OK, ahora estoy aquí. Sigues dándolo todo y estás hecho pedazos. Pasaba cuatro horas en caracterización, lleno de prostéticos. Que yo nunca me metí a ver ninguna entrevista de ningún actor que hubiera hecho eso. Porque chance hubiera dicho, no, mejor no me sumo. Sí, sí. Pero es muy complicado. No sé si has hecho algo con muchos prostéticos. No con muchos, con algunos. Y de por sí, los poquititos son, o sea, ¿quieres matar a alguien? No, era todo el cuerpo. Imagina, cuatro horas para llegar a eso. Es horrible. Entonces, sí, habían días de, sí, de echar una lágrima de repente y decir, OK, pero aquí quería estar, ¿sabes? ¿Todavía no sale ese proyecto? Todavía no sale ese proyecto. Sí, se llama Coyotl. Entonces, ¿dónde puedo ser crítico? ¿Dónde puedo sentirme mal? ¿O dónde puedo sentir que hice un mal trabajo? Cuando de verdad sé que llegué y no me entregué. Y sé que estaba pensando en otras cosas. Para mí, el set es un lugar sagrado en el que yo estoy ahí, a disposición de mis compañeros y a disposición de la historia. Y ya está. Y todo lo que está pasando afuera, ya llegará el momento de solucionarlo. Pero ese no es. Y creo que eso es muy interesante de nuestro trabajo, que es de repente te metes en otra piel y estás ahí. Y si hay momentos en los que hay un blackout de, ¿qué pasó estos dos minutos en esta escena, en esta intensidad? Para mí también es como una terapia. Es increíble. O sea, creo que es una terapia donde más presentes estamos. ¿Me sientes? O sea, realmente se te olvida todo y estás más en el presente que nunca. Nunca estoy realmente tan presente como estoy cuando estoy actuando. Sí, es muy especial. Sí, me acuerdo que cuando estaba con los prostéticos y demás, me pedían tratar de no moverme tanto antes de llegar al set. La idea era cuidar el trabajo que habían hecho hasta llegar al set, porque se van despegando cosas y demás. Y de repente, pues claro, también me tocaba esperar. Aunque eran muy empáticos, la verdad, la producción lo hizo muy bien. Cuando Alejandro esté listo, vamos a ello. No. No, yo pasé, no, retiros de silencio, literal. Me quedaba sentado viendo un punto de que una hora sin hablar y tratando de poner en blanco la mente. Y fue súper interesante. Yo descubrí unas cosas en todo este proceso que fueron muy, muy enriquecedoras. Ya lo verás y después me dices, ya vi, ya vi. Ya entendí, ya entendí qué andabas haciendo. Oye, tengo una duda. A ver, ¿qué sientes que han sido como los momentos más dolorosos de tu vida? ¿Sientes que siguen causándote algo en el interior que sigue sin resolverse? ¿O sientes que has logrado convertir ese dolor en sabiduría? Siento que si algo me define es que soy muy resiliente. No solamente me he sabido sobreponer, sino realmente he profundizado en ello para darle la vuelta y decir, ok, eso ya pasó y en qué me construye como persona. Creo que todas nuestras desgracias en la vida las vemos justo así. Y creo que ese es un problema, porque me parece que al final son oportunidades. Es la perfecta oportunidad para evolucionar y para crecer desde otro lado, ¿no? Porque hay muchas formas, hay muchas formas. Y de repente siento que nos enganchamos en eso, en me está pasando esto. Y sí, hay cosas que duelen, eso no significa que no. Y a mí me encanta llorar y me encanta sacar todo eso que está ahí dentro. Pero trato de no engancharme y de saber que es la perfecta oportunidad de poder un paso más allá. Entonces, sí, hay muchas cosas que me han dolido en la vida. Yo creo que ciertas cosas que le tocaron vivir a mi mamá, ¿no? Como que me encantaría poder hacer algo para que eso no hubiera pasado. Pero es así, es un dolor que está ahí. Pero también qué chingón decir, ok, qué dolor, pero veo a una mujer chingona, una madre soltera echada para adelante, que nos dio una educación. Entonces, también está padre como utilizar ese dolor para ver las cosas desde otro lado. ¿Y sientes que eres alguien que sí está conectado con su vulnerabilidad? ¿Te da un poquito como de miedo entrarle a la vulnerabilidad? No, 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 para nada. El no haber crecido con mi papá podría haber sido una desgracia para muchas personas. Pero para mí fue la oportunidad de crecer al lado de una mujer 100% y de estar muy conectado con ese lado femenino. Te digo que yo soy muy para afuera, me encanta expresarme. A veces está clarísimo que el hombre está educado para no expresarse. El hombre está educado para ser el fuerte, para proveer. ¿Qué pasa si le enseñas a tus hijos, si le enseñas a tus hermanos o a tus padres también? Esta parte de qué bonito ver un hombre vulnerable, que se sabe vulnerable y que está bien con eso, que no le incomoda. Y que confronta como esas emociones y que no les tiene miedo, ¿no? Totalmente, porque pareciera como no, no puede ser el débil. Tú tienes que estar siempre a la altura y tienes que, ¿no? Y eso también se traduce muchas veces hasta en violencia, en esta cosa de, no, yo tengo que responder por, ¿quién te dijo a ti que ella quería que la defendieras, por ejemplo? Entonces es como que todo escala a un nivel en el que cuando menos te das cuenta, pues ya eres parte de todo el patriarcado y bueno, ya nos metemos en un tema larguísimo. Y dime una cosa, o sea, ¿tú sientes que es la esencia que se ve desde afuera de ti? Por ejemplo, en tus redes sociales o lo que ve la gente cuando te ve en pantalla. Y te lo pregunto porque yo a veces, en mi vida normal, aquí está mi equipo, soy un poquito más alocada y soy más aventada y digo sandeces. Y esa parte como más alocada, fíjate que todavía sí me da un poquito más de miedo sacarla porque sí como que me dan ansia. O sea, como que digo, ay, van a decir que estoy loca o que no es congruente con la imagen de la magia del caos o de la actriz. Pero yo creo que está bien, yo creo que está bien porque no todo lo que uno es, es para todos, me explico. Hay una parte de ti que les puede encantar. Mira, eso me gusta. Pero hay otra que sé que esta parte, chance, no es tuyo, todo bien. Sí, es cierto. Yo en ese sentido sí soy muy de mi círculo. Me decía una amiga muy querida que qué importante ir generando un círculo en el que sepas que puedes mostrar todas tus capas, que no hay ninguna de ellas que se tienen que ocultar. Al final uno tiene que ir por la vida así, evidentemente. Pero también es cierto que hay cosas que no quieres que otras personas vean o conozcan de ti por la razón que sea, porque son personales, porque no te sientes cómoda. Yo en ese sentido creo que me pasa muchísimo esto que me estás diciendo, que llega alguien y dice, oye, no creí que fueras tan buena onda. A mí me pasó en Burning Man, o sea, cuando te vi en Burning Man eres el más divertido del mundo, cagadísimo, súper eufórico, súper, o sea, como súper hiperactivo además. Y sí, luego en tus redes te ves acá súper como... Sí, serio. Como, ya sabes, Dios griego, así elevado, que flota. Mi mamá no puede creer que me decía también, como Alejandro, es que puede parecer como que eres mamón, pero no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque qué se puede saber de mí en una foto, pero tiene que ver totalmente con los estereotipos. Pero me encanta esto que dijiste de, o sea, todas nuestras facetas y nuestras capas no son para todos. Yo creo que a veces yo me peleo con que, ay, quiero ser extremadamente transparente y que vean todas mis facetas. Y no, también está bonito que cada rato me pasa cuando conozco gente o salgo con nuevas personas o así, que siempre me dicen, guau, todas las capas que nunca me imaginé que tuvieras. Y es bien bonito cuando se sorprenden con esas cosas, ¿no? Tal, pues es que te estereotipan. Pero pasa yo creo que en todo, ¿no? Yo siento que la gente es un futbolista, fiestero, desastroso, poco responsable. Sí, ya te catalogan en el sector, ¿no? Y entonces eres actor, tienes fama, iguala, eres un pesado, eres esto, eres lo otro. Y sí, hay gente que sí. Hay gente que sí y hay gente que no. Oye, y hablando como más de nuestras intimidades, ¿cómo vives esta parte de las relaciones amorosas en nuestro medio? Porque creo que es bastante complicado, sobre todo porque nos ennovian con cualquier persona que salimos. O sea, ya nos ven en algún lugar con alguien y ya es de, ay, ya son novios. Y en estas revistas de chismes ya te inventan toda una historia enorme de amor, de por qué terminaron, de por qué andan. Que si uno es el malo y otro es el bueno. O sea, nos ponen unos dramas. Y no lo puedes vivir porque ya están inventando una cantidad de difamaciones de ti o están inventando una cantidad de chismes o te están bombardeando con que todos quieren saber qué pasó. Es fuerte, ¿no? Sí, al final he tratado en la medida de lo posible, también sin privarme cosas. Algún día, sí, también quieres subir una foto con alguien y estás feliz. ¿Y por qué me voy a privar de eso, sabes? Pero sí no quiero que vaya más allá. Que es una lucha con el ego muy cabrona en el sentido de, ok, tengo que vivir con la idea de que hay muchísimas personas que van a creer que soy un asco de persona porque se crearon esta historia. Siento mucho por ellos que tengan que hacer eso. Siento mucho por ellos que no puedan hacer lo que les gusta porque no creo que exista gente que le guste hacer eso. Y si sí... ¿Qué tienes que tener en el corazón para que te guste eso? Pues sí, porque sí, eres famoso, eres lo que sea, pero eres un ser humano, eres un ser humano que siente y que te pueden lastimar. Pero mira, todas esas cosas a mí... ¿Cómo le has hecho para que te valgan un poquito y se te resbalen? Pues las cosas de quien vienen. Partiendo de ahí, puedo escucharlas y demás. Yo sé lo que tomo y lo que no. Y para mí darle tanta atención a eso sería darles más poder. Y eso es lo que ha pasado al final. No sé exactamente cómo lo hayas vivido, pero aparte en tu caso todavía lo pienso. Y aparte eres madre, o sea... Sí. No, tener que lidiar de... Están diciendo esto, pero aparte estoy cuidando a mi hija y yo quiero, ¿sabes? O sea, ¿por qué...? Es que te voy a decir algo. O sea, yo creo que hay muchas que se te resbalan. Y como tú dices, ¿de quién viene? Pero es muy curioso que a veces tenemos inseguridades... Por supuesto. ...que tal vez ni siquiera son tan reales en el mundo de afuera, pero que sí son inseguridades que por dentro decimos, puta, lo que más me dolería es que alguien piense esto de mí. Sobre todo cuando le estoy echando tantas ganas a esto. No sé, por ejemplo, yo que tenía como una muy linda relación con mi ex, con mi exesposo, ¿no? Que yo decía, me dolería mucho que trabajamos tanto por hacer una separación tan bonita, porque tuvimos una relación bastante sana. Que me dolería mucho que la gente piense que soy tóxica, que soy no sé qué, que nos pusimos el cuerno, que no sé cuánto. Y eventualmente es lo que termina pasando, pero esas de alguna manera son inseguridades mías. Me parto a la madre para tratar de ser la mejor mamá del mundo. Estoy todo el tiempo ahí como viendo de qué manera puedo ser mejor mamá. Pero sí hay una inseguridad, lamentablemente, que yo creo que compartimos todas las madres, de a veces sentirnos que no somos suficientes buenas mamás. Entonces, sí hay una parte que yo digo, me dolería mucho que haya gente allá afuera criticándome de qué mala mamá eres, cómo es que te vas de viaje sin ella, cómo la puedes dejar ahí tanto tiempo. Esas críticas que por más que quieres que se te resbalen, como sí son cosas que sientes tú de repente de inseguridad dentro, son un espejo. Te están espejeando inseguridades que tú misma en el subconsciente a veces te da miedo ser, o que a veces eres, pero que estás tratando de tapar lo más posible. Y cuando te tocan esos puntos, esos comentarios, ahí es cuando duele. Por supuesto que han habido cosas que me han dolido, porque trato de levantarme todos los días y dar lo mejor de mí. A veces para alguien será muy bueno, para alguien no tan bueno, pero de verdad estoy en ello. Y me estoy construyendo como hombre, y estoy tratando de deconstruirme también en muchas cosas. Pero qué loco es esto que me dices, porque cosas de las que te escucho ahorita, como la madre que esperan que seas, la esposa que esperaban que fueras, la gente está poniendo sus expectativas en ti. O sea, que es una cosa que sí pasa, como de no, ella tendría que ser esto. Es porque es lo que ellos sueñan, y es un ideal que nos hemos creado todos. Y dicen, ¿en quién se lo ponemos? Pues ella es famosa, pues vamos a ponerse a ella. Te lo proyectan a ti. Y si no eres eso, entonces ya eres lo peor, ¿sabes? Por otro lado, yo me quedé muy grabado con una plática que tuve con Carmen Maura que la admiro mucho y que cuando me contó Manolo que iba a trabajar con ella fue como, ok, algo estoy haciendo bien. Me decía también, como el problema también es que a veces nos creemos más importantes de lo que somos. Y sí, a veces hablan y dicen, pero no somos tan importantes. Totalmente de acuerdo. Y yo tengo grabadísimo eso y lo tengo clarísimo y entiendo que dirán lo que sea, pero no es tan importante. Hay cosas realmente importantes en la vida y creo que engancharse en ello sería darle ese poder y es como, no, vamos a profundizarnos en otras cosas. A mí me cuesta entender todavía esto de que ¿por qué la fama tiene que ir con el...? ¿El sentirte importante? ¿A eso te refieres? O sea, ¿por qué la gente que es tan famosa lobo siente que son la última Coca-Cola del desierto? Interesante. Yo creo que la palabra es interesante. De repente creerse tan interesante, hay gente muy interesante en la vida. Y que no necesariamente son famosos. Y que no necesariamente son famosos, exacto. De hecho, la mayoría que son así no son tan famosos. Pero creo que no es nuestro caso. No. Espero. Espero que nunca se nos suba, por favor. Nos avisan ustedes que están ahí. No, yo tengo una madre que... La verdad es que a mí no... Me han preguntado mucho eso como de oye, ¿y cómo lo vives? ¿y cómo ha sido? Es como ser actor y no saber pararte en un set. ¿Qué tanto te sorprende? O sea, estás haciendo un trabajo en el que la posibilidad de que la gente de una forma masiva te conozca es altísima. Es una ruleta. De repente haces uno y jaló y te conoce todo el mundo. Eso ya lo sabes. Son las reglas del juego. Como también sabes que entrar a un set es estar en silencio. ¿Por qué no estarías preparado? Entiendo que sí, puede ser un shock. Sí. Y hay gente que lo vive de otra forma y respeto mucho ese proceso. Pero son las reglas del juego. Hay que saber a lo que uno se está sumando. Que eso no significa que si alguien te está tomando una foto comiendo no te moleste. Claro, ya sabes. Ya sabes que eso va a pasar posiblemente. Y dime algo. O sea, yo siento que todos tenemos un punto ciego en algún momento como de cierta soberbia. A ver, cuéntame tú primero. Déjame pensar. Te voy a contar. Creo que uno de mis puntos ciegos de soberbia yo creo que puede ser que siento a veces que estoy tan ocupada y que tengo tantas cosas importantes que hacer que a veces peco de soberbia de pensar que mi tiempo es más importante que el de los demás. Y eso me da mucha tristeza porque a veces no lo tengo consciente. Y a veces me siento un poquito como demasiado importante por tener tantos proyectos y cosas y así que estoy liderando. Y es como de, ah, no mames. Tampoco. Bájale tantito de huevos, ¿no? Otro efecto enorme que tengo es que soy extremadamente dispersa y distraída a unos niveles, pues, no normales. Tengo un poquito de déficit. No sé cómo se llama el diagnóstico completo, pero es fuerte. O sea, no es normal. Mi hermana se caga de risa de mí, ¿verdad? Me dice que soy como Stan Raven. Y cae todo el tiempo. Mi hija me dice, mamá, ¿te quedaste en pausa? Mamá, ¿estás bien? Y me voy. O sea, me empiezo a ir como en cosas. Estoy pensando en tantas cosas a la vez que no sabes la cantidad de veces, Alex, que he dejado a personas con la mano estirada saludándome. Sin darte cuenta. Sin darme cuenta. Y que dicen, es la vieja más mamona, nefasta que he conocido en mi vida. Me dejó con la mano estirada. De verdad, ni los veo. O sea, mi cerebro como que registra hasta 10 segundos después y ya la persona se había ido. Incluso aquí la gente que trabaja conmigo sufre de eso. Porque sí, a veces estoy como pensando en algo y me empiezan a hablar y ya se empieza así como de... No sabes cómo sufro de eso. Y sí, piensan que estoy loca, que soy mamona, que no respeto, que... Pero lo que está bueno es que lo tienes... Lo tengo consciente, pero sí es difícil vivir con eso. A veces creo que lo complicado es no darse cuenta de estas cosas que ya no tienen solo que ver con uno porque puede afectar a algún tercero que también hay que tener. Sí, pero no creas. Te lo juro que quiero ir como a un brain scan a que me escaneen el cerebro y me digan, ¿esto no va para más? Porque si no, voy a acabar mal. O sea, no voy a poder con tanto, ¿no? Yo tengo algo de eso. A ver, cuéntame. Chance no a tu nivel, pero lo que yo hago, yo ya pasándote a cada un tip. Cuando me está diciendo algo a alguien que de repente yo me doy cuenta que estoy disperso, estoy repitiendo lo que me está diciendo. Sí, eso hago. Ajá. Para por lo menos, me está diciendo esto, y hasta después de 10 segundos, de 10 repeticiones, ya capto lo que me está diciendo. Exacto. Pues claro, las personas ya se fueron, ya me pidieron la foto, nunca les contesté y se fueron. El mundo va demasiado rápido para todo lo que mi cerebro está pensando. Pues también es que así eres, también me explico. Sí. Pero a ver, cuéntame tú ahora. A ver, yo de soberbia, creo que un poco lo mismo. De repente creo que con el tiempo y con sentir esta cosa de estoy muy ocupado, estoy esto, me ha faltado tiempo. Como de no darle prioridad a las cosas que a veces tienen más valor. Sí, a ver, al final me invitamos a mamá y te va a contar y te va a decir cosas maravillosas mías. No, he sido un hijo que ha estado ahí y demás, pero es cierto que sí, que de repente ese tiempo de calidad, ¿no? Y espontáneo también. De repente, ¿en qué puedo ser soberbio? Y así de nada. No, no, no. no hay un chingo de cosas, seguramente. Pero quiero pensar algo muy específico, pero bueno, sí eso. En no priorizar las cosas que a veces tienen valor por estar como en el tren del mame. Sí, de repente es cierto, creo que nos puede pasar bastante esto de sentir que todo lo tuyo es más importante en ese momento y se tiene que resolver en ese momento. Yo soy muy de ataco. Sí. Y entonces pueden estar pasando cosas y es como, no, 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 tengo que atacar esto y tengo que resolver esto. Igual ahí es una cosa de soberbia, de repente hay otras cosas que tienen que ver con otros que estar ahí también para ello. Sí, pero a veces también es importante ser egoísta para no pasar por encima de ti. Totalmente. ¿Qué defectos sientes que son como los más difíciles en ti? Soy muy perfeccionista y puedo llegar a ser muy obsesivo. Y claro, del perfeccionismo pasas al obsesivo. Claro. ¿No? O sea, de lo que empieza con un deseo ya es una obsesión. Que ya no es práctico, ni útil, ni tiene ninguna buena consecuencia. Exacto. Y creo que un defecto que está bien cabrón es que soy bastante salvador. Ese es un gran defecto. Sí, y hay que saber hasta dónde, hay que saber hasta dónde, sí, hasta dónde llegar porque no se trata de lo que tú puedes hacer por esa persona para ayudarla, se trata de lo que esa persona está dispuesta a hacer por sí misma. Y sobre todo que digo, esto yo lo aprendí y a putazos y no hace mucho que eso de ser salvador como que vas con la bandera de soy súper buena persona, quiero ayudar a los demás. Es de las cosas más egoístas y soberbidas que a veces podemos tener porque no estamos dejando que el otro lleve su proceso, no le estamos teniendo paciencia al otro, no le estamos teniendo confianza al otro de que sabe resolver sus propias cosas y sino que nos genera incomodidad su situación y para nuestra propia comodidad es como de yo te lo resuelvo y además quiero tener como la bandera de yo te lo resolví. Entonces, si te pones a pensar como en la profundidad del salvador, termina siendo un poco por ego, no te estoy dando a ti la oportunidad de hacerte tú responsable de tu vida, sino que yo estoy tomando esa responsabilidad para no confrontar mi propia incomodidad salvo la tuya. Total, sí, creo que eso tiene una dualidad, por un lado, sí, hay una cosa muy genuina de repente de querer ayudar, pero por otro lado, se puede convertir de verdad en un pinche enemigo, en querer rescatar y se vuelve desgastante. Es muy desgastante. ¿Por qué? Porque no va a ningún lado muchas veces. Al final nunca está rescatando a nadie porque la otra persona si no quiere, pues nunca va a avanzar. Total. Yo me acuerdo perfecto de que una vez estaba yo con mi terapeuta diciéndole, siento que di mucho y que ayudé y que hice y que salvé y que estuve ahí para esa persona y no recibí lo mismo a cambio. ¿Cómo me quito ese rencor? Me dice, esa persona a la que le estabas dando, 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 ¿te lo pidió? Y yo así de, no. Sí, ya. Me dice, entonces, ¿por quién lo hiciste? ¿Por esa persona o por ti misma? Totalmente. Para satisfacerte tus necesidades o las de esa persona. Y yo así de, qué fuerte. Ah, no mames. Sí. Me dice, lo estabas haciendo porque era lo que más bonito se sentía para ti y en ese instante, o sea, me quitó un rencor de años, me lo quitó en segundos. Sí, totalmente. Lo más valioso que existe en este mundo creo que es construir buenas relaciones. Y creo que lo más también valioso que me ha dado cuenta últimamente es que para mí no era prioridad divertirme tanto antes. Ok. Y últimamente, cada vez más, quiero priorizar la diversión. Totalmente. Porque si no te diviertes, no construyes ese tipo de relaciones realmente cercanas y además, yo sí siento que uno de los propósitos de la vida es aprender a disfrutar y divertirte. Totalmente. Cagarte risa. Yo tengo doctorado en disfrutar, o sea, yo... Sí, no, pues lo bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, yo la vida, yo la vida... O sea, te vi feliz cagándote risa. Claro, total, ¿no? Y es que, a eso, o sea, al final veo hacia atrás y he cumplido tantas cosas, he cumplido tantos sueños, soy afortunado por lo que me rodea, por poder hacer lo que me gusta. Hay banda que tiene realmente vidas muy complicadas, ¿no? Que crecen de una forma muy compleja. Yo lo aprendí mucho eso de mamá, de, ¿sabes? Realmente valorar y apreciar lo que sí tienes hoy, ¿no? Totalmente, pues imagínate, yo viniendo de Culiacán, soñando con tantas cosas desde niño, pasa, o sea, estoy haciendo todo lo que me gusta, ¿no? Estoy rodeándome de gente que me enseña, que puedo aprender. Neta, neta, todos los días me queda esta sensación de, me lo gocé, me va a inventar otro de tío, pero de lo bailado nadie me lo quita, literalmente. Sí, sí. Exacto. A ver, otra pregunta que te tengo es, ¿qué te hace sentirte vivo? Yo creo que estar presente es sentirse vivo, observando. A mí me encanta observar, siento que empiezas a ver historias y a entender cosas que te hacen estar aquí, conocer las historias de la gente. ¿Y no te consideras adicto al celular y que de repente te pierdas de estar presente por eso? Cero. ¿En serio? Cero. O sea, ¿no eres el típico que pierde una hora o dos horas en Instagram o más? ¿Cuánto ves Instagram en tu vida? Pues no, si me meto, me gusta mucho Instagram porque me gustan mucho las fotos, o sea, a mí la fotografía me encanta. Pero no es como que pierdes mucho tiempo ahí. No, como que fue una rutina que rompí hace... Ay, qué bien. Hace como dos, tres años, sí, sí. Para mí esa es mi única adicción, fíjate. Creo que el día que estés con alguien que use un chingo el celular, ese día te va a quedar súper grabado y a mí me quedó grabado. Ya estuve y se me pegó. Me pasó al revés, o sea, en lugar de ser sabia y consciente y decir, ah, mira, qué bueno que lo veo para no hacerlo, lo termine haciendo yo, fíjate. Yo, al contrario, como que le tomé como mucho rechazo. Siento que cuando menos nos damos cuenta estamos envueltos en una rutina que de alguna forma no nos está haciendo bien o de repente estás en el auge, ¿no? Voy a poner un ejemplo, la fiesta. Me encanta romper con, no, no, llevo tres fines, ya está, ya estuvo, o sea, todo bien. No, pero va a estar increíble y es la mejor fiesta, no sé qué. Quiero romper con ese patrón, no quiero que mi cuerpo sepa que cada fin de semana le viene esto y pasa lo mismo con el celular y con todo eso. Me encanta eso. Quiero romper esto. Voy a dejarlo, ¿sabes? Me desconecto, aviso de estos días no estoy. Sí, fíjate que voy a tratar de seguir tu consejo. Lo que más me duele es que mi hija me vea haciendo eso y de repente mi vicio se fue al exceso de trabajo, al celular, a las redes sociales, o sea, si me pasa de repente que me empiezo a clavar en el Instagram y puedo perder ahí una hora. Ahora, ¿qué tan fácil te es delegar? No sé, díganme ustedes. No tan fácil. No, dicen que no es fácil, dicen que me cuesta un huevo. Sí, por eso te lo pregunto, porque también es esta cosa de saber delegar, que es muy difícil porque soy tan perfeccionista que siento que solo yo puedo llevarlo a cabo y me cuesta, entonces pues estás ahí resolviendo y demás. He ido delegando un poco más. Lo que de repente me cuesta es perderme en el rabbit hole del maldito Instagram. O sea, y todavía de repente me voy y se me pasa una hora pensando que fueron 10 minutos. Oye, ¿qué ves? Me pongo a ver puras cosas que tienen que ver como con lo que estoy haciendo en la magia del caos, veo terapeutas, veo gente como que lleva vidas muy divertidas, muy profundas, muy interesantes, muy inspiradoras, con frases chingonas, terapeutas que dicen cosas como súper interesantes, que me inspiran entonces como para hablar después de temas. O sea, ese es el problema. Por eso me clavo tanto en el rabbit hole así como de ay, esto está padre. Bueno, mínimo es algo que te está sumando en algo. Sí me suma, pero después sí me siento culpable de decir, no, otra vez perdí hora y media aquí, dos horas, te caes. Está bien, vas a llegar a los 80 bien sabia. Yo de repente me engancho con los de comida. Y me gusta que suene como... Espérate, yo me engancho con lo de los terapeutas y con inventadas, eso también. y me melos. O sea, o comedia o me sirve de algo para... No, yo con los de comida sí me puedo clavar de qué horas. Es que me encanta cocinar. Ah, ¿sí te gusta cocinar? Sí, creo que si no hubiera sido actor. Sí, me hubieran puesto a cocinar acá. Hay que ponerlo a cocinar. No es fácil encontrar un hombre guapo que cocine. ¿Están de acuerdo? ¿En serio no le gusta a los hombres cocinar? No es tan fácil, ¿sí? Sí, yo siento. Menos a los guapos. Como que los guapos dicen, ah, estoy guapo, ya no tengo que hacer nada más. Ya no tengo que hacer nada más en la vida más que estar guapo. No, qué horror, qué horror. Entonces ya dejaría de ser guapo, ¿no? No yo, sino cualquiera que tenga esa idea. Muy buen punto. Sí. Gracias por decírselo a los guapos, porque sí, luego los guapos son de hueva. Entonces, señores, sigan el ejemplo de Alex. No, a mí sí me gusta, me encanta cocinar cuando quieran. Soy bueno en el asador. Muy bien. Soy del norte. Soy bueno con los mariscos. Soy culiacán. Eso es lo mío, ahí se me puedo enganchar. Pero igual, pues te puedes poner ahí un límite de tiempo o algo. Sí. Ya me lo puse. Ay, tampoco, ojalá. Aquí todos han visto que tengo mis límites de tiempo, que luego ni les hago caso a mis límites de tiempo, pero bueno. También te entiendo, de repente estás viendo trabajo y te llega una notificación, la abres, ¿y ya valió? Valiste más. Y te quedaste ahí un buen rato. Ay, Alex, pues qué emoción, me encantó nuestra plática. A mí también. Creo que estuvo padrísima, súper bonita, me dijiste cosas que nunca había escuchado de ti y pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. La verdad es que desde que nos encontramos ahí vi a una mujer muy plena, muy libre y creo que el mundo tiene que rodearse de mujeres así. No, gracias. Que nada las esté limitando, que se vean plenas, que se sientan plenas. Entonces, nada, gracias por la plática, me sentí a gusto. Y qué padre que abriste tu vulnerabilidad y que nos dijiste cosas tan profundas y tan bonitas. Pues sí, a ver. Me encanta tu forma de ver la vida y tu filosofía de vida y todo lo que nos contaste. Gracias, Ays. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, ¿nos despedimos o ya? Ya. Ah, bye. Bye. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como arrobalamagia-delcaos. Gracias por darte este espacio con nosotros.